Buenas tardes a todos, bienvenidos a Miércoles de Canto. ¿Cómo están todos allá arriba? Estamos muy felices de anunciarles. Un fuerte aplauso por favor para Gregory, que es baritón y viene a cantarnos el día de hoy. Acompañado de muchísimos músicos increíbles dirigidos por el maestro Sergio Mondragón y el maestro Alamilla. Un fuerte aplauso para ellos también, por favor. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.